con motivo de celebrarse los doscientos setenta y seis años de la fundación de Cantaura, feligreses junto al alcalde Daniel Aro Méndez ofrecieron una misa en la iglesia Nuestra Señora de la Candelaria que ofreció el padre trino de Jesús Sandoval Quintero junto al obispo auxiliar de la diócesis de Barcelona, Monseñor Romero. Además estuvieron acompañados por todo el personal de la alcaldía y pueblo en general.